Me acostumbré Tal vez a tus caricias me acostumbré A que llenes mi vida con tu vida Mimándome, deseándome Mirándome con tus ojos que fascinan Me acostumbré A que escuches mis ensayos día a día A entonarte mi canción la preferida A tenerte entre mis brazos sin medidas Amándote, mimándote Calmando mis senos con tu risa Me acostumbré Como el mar a la arena y a la tarde Como un niño al pecho de su madre A decirte buenas noches Que descanses A dejarte un cigarrillo al marcharme A tu vida, amor Me acostumbré Me acostumbré A tu vida, a tu gente y a tu esposa A regalarte por las noches una rosa A mirarte en silencio tantas horas Deseándote, mimándote Seguros de lo nuestro sin preocupación Me acostumbré Me acostumbré A tu juego de tenis por la tarde Al café que me ofreces noche a noche A mirarnos en silencio Sin preocupación Deseándonos Amándonos Seguro de lo nuestro Como un gran amor Me acostumbré Como el mar a la arena y a la tarde Como un niño al pecho de su madre A decirte buenas noches Que descanses A dejarte un cigarrillo al marcharme A tu vida, amor Me acostumbré 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 Met clothes Ya son Amén Me acostumbré Me acostumbré Me acostumbré